Para que lo sientas Para que lo sientas Ay pampeñita buena mosita No me abandones porque te vas Ay pampeñita buena mosita No me abandones porque te vas Paca pollerita suma Si quisito contigo siempre me descasar Paca pollerita suma Si quisito contigo siempre me descasar Desde Sucre Vuelvete Miguel es un grupo ¡Qué dura! Tata y mamá Si quisito contigo siempre me descasar Tata y mamá Si quisito contigo siempre me descasar Para todas las pampeñitas Un pato con tierritas Mómelas roditas Mómelas roditas Esos taquitos, taquitos, taquitos Mómelas roditas Música Música La uita tapisimita tapis, mi cucullasa pa' peñita La uita tapisimita tapis, mi cucullasa pa' peñita Bata pollerita suma, si quisito contigo siempre me de casar Bata pollerita suma, si quisito contigo siempre me de casar Esa coñerita, esa coñerita, esa, esa chorita Bata pollerita suma, si quisito contigo siempre me de casar Bata pollerita suma, si quisito contigo siempre me de casar Bata pollerita suma, si quisito contigo siempre me de casar